La Procuraduría Agraria de Durango pide que se demuestre en la mesa de negociación del tribunal que el tercer avalúo de las tierras de los ejidatarios afectados por la construcción de la supercarretera Durango-Mazatrán está amañado, como lo manifiesta el secretario general de gobierno. El juicio podría extenderse hasta 14 meses y el perito podría perder su cédula profesional de demostrarse la complicidad, dio a conocer Pedro Silerio, delegado de la Procuraduría en Durango. Pues es una postura muy respetable, pero que yo creo que no debemos en un momento determinado irnos a esas situaciones. Hay que demostrar que está amañado en la mesa de negociación y de esa manera ahí continuar platicando hasta llegar al mejor de los acuerdos. Yo creo que también debe el gobierno del estado dar los elementos y son peritos que tienen alguna certificación y debe retirarse la certificación, inclusive su cédula profesional, porque estos peritos deben tener cédula profesional y cualquier persona física en ejercicio de su profesión debe hacerlo con ética. El delegado de la Procuraduría dijo estar del lado de los campesinos para que a estos se les dé el pago justo, pero corresponde al Tribunal Unitario Agrario dirimir las diferencias y lograr un acuerdo. Lo que nosotros ahorita, los dos últimos juicios se llevaron alrededor de unos 14 meses para emitir la sentencia y luego se fueron a un amparo y ese amparo tardó medio año en resolverse. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.